Tu encerrado Muy contenta puesto que la cadena llamó a Telemundo y dijo que teníamos que ir hoy en vivo Así que habiendo dicho ¡Esto! Comencemos con esto que dice así Tu 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 Solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Me llamas a mí y recuerda que yo estaré para ti a todas horas Un mensaje de tres filósofos de la antigua Grecia Héctor el Fadel Huisin y Yandel Habiendo dicho esto Vamos a ver de qué trata el caso de hoy Él se lo tragó así nada más de la nada lo desapareció doctora ¿Ah? Sí Lo hice ¿Qué pasa? Me lo tragué ¿Y qué pasó? Gato encerrado Gato encerrado El motivo de tu demanda Mire lo que pasa es que el susodicho aquí presente en una discusión ¿Sabe qué hizo? Se lo tragó ¿Cómo? Se lo tragó doctora y no me lo quiere devolver por eso yo estoy aquí él se que tragó mi teléfono y lo tiene allá adentro Ok Esto sucede con frecuencia sucede muy a menudo Ha pasado otras veces sí Ha pasado anteriormente Ok Un momentito doctora Déjame ponerla en vibra Espérate Ahí lo estoy viendo Señor director si me puede enfocar bien la barriga por favor Lo tiene en la barriga Déjame engancharle que yo estoy seguro que eso era un cobrador Ok Está dentro de su de su barriga Ok Oye pregunta ¿Qué le hago? ¿Cómo llegó? ¿Por dónde? Ah 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 Está bien Ok Muy bien Pues ahora que está sonando tu teléfono que sonó aquí en mi corte quiero que te suene estos 250 dólares de multa por irrespetuoso en mi corte No Se permiten celulares Mire doctora Mire doctora de verdad yo estoy bien desesperada porque él me ve texteando o me ve que estoy en internet lo que sea y ya ha pasado con tres celulares y me los quita y se los traga Él se traga Se nos traga doctora Como si Marcel tú tenías que decir algo Sí doctor Me toca a mí hablar ahora Bueno claro que sí Pues gracias Mira yo soy de apellido Ular Marcel Ular ¿Qué sucede? ¿Marcel es su nombre? Mi nombre es Marcel de apellido Ular Marcel Ular ¿Qué sucede doctora? Yo amo a esta mujer con todas mis armas yo trato de que ella me preste atención y ella siempre está mera swipeando dándole cariño a ese celular dándole cariño Pega el celular como hace la juventud que está todo el día todo el día se va para el baño y no sale del baño hasta que se le duermen las piernas doctora no se puede yo le estoy diciendo a ella ¿sabes qué? dámelo acá pum lo cogí me lo tragué para que me sobe a mí o me haga algo a mí me haga caso a mí lo estoy haciendo por nuestro matrimonio porque te amo pero está bien doctora yo también lo amo a él pero él tiene que entender que yo también tengo vida social que yo estoy en Facebook en Instagram en Twitter en donde sea no me importa pero tú tienes que entender lo que tengo vida social tú no tienes que tragar mis teléfonos no mira mira morón ¿por qué no te traigan un iPad? trácatelo vamos a traer al experto nuestro sexólogo del programa el doctor Willy ¿qué pasó? ¿qué le pasa a usted? ¿qué le pasa? es que el grupo de whatsapp me acaba de enviar los memes ¿qué le pasa a usted? ¿a usted entiende los memes que están dentro de su barriga? bueno Maicena ok le pregunto ¿usted está apellido? buenas noches doctora mi nombre es Willy Maicena experto en sexo porque ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién no le gusta eso? ok usted doctor Maicena ¿usted estaba pendiente del caso? sí no o sea ¿usted estaba pendiente de lo que está pasando? claro que sí doctora no pero estaba o sea ¿no estaba pendiente del caso para yo explicarle? sí no ¿usted sabe de qué trata el caso de hoy? sí no mire Maicena explíquese doctora estoy completamente al tanto de este caso y me surgió una duda con el sujeto aquí presente me encantaría preguntarle si usted lleva mucho tiempo con el celular ahí ¿cómo lo carga? vamos a vamos vamos a olvidar que esa pregunta fue hecha vamos a olvidarlo ¿me entendió? sí no lo que quiero es su ayuda como profesional ¿me entendió? sí no o sea que quiero su ayuda como un profesional que usted claro que sí no o sea que no me va a dar la ayuda sí no usted me está entendiendo sí no doctora según mi experiencia esto es un caso claro de para filia el señor aquí yo le mandé hacer unas placas al sujeto aquí y ya aquí tengo los resultados ok ¿me puede hacer la placa llegar acá? claro que sí no ¿podría ir al sargento de arma a buscar la prueba? claro que sí no sargento sí no sí yo creo que también las tenemos en producción ahí lo ven aquí está tenemos dos placas muy interesantes de lo que el individuo se tragó doctora yo le sugiero a la señora aquí presente que la próxima vez que vaya a comprar un celular de lo ahora en adelante los compre plus o x plus los más grandes que tenga ¿ese es el consejo que usted le da? claro que sí no ¿hay otro tipo de consejo? no ese es el único consejo que le doy sí no ok no más consejos no sí y se lo digo porque quizás no sé si se lo vuelva a tragar pero si se lo compra más grande va a pasar más trabajo ese es mi consejo para usted no se preocupe que yo me lo trago yo me atrevo por el amor usted bueno muchas gracias gracias por toda la ayuda nos veremos una próxima vez claro que sí no 250 dólares de multa al público por estar repitiendo lo que dice él se les va a repartir cuando termine el programa la salida cada uno de ustedes bueno y ahora dite una tú dilo tú sí ok 250 dólares de multa para ti también ¿a usted le pasa algo que le veo que se tiene como una rastiña como que se está moviendo no va a dar la decisión del caso de nada claro que sí no mi decisión mi decisión del caso ok ustedes quieren seguir juntos ¿verdad? sí no yo te voy a decir amiga que sea más atento con esta persona que tanto amas que sea más atento que le dediques tiempo y tú que que no sigas tragando ¿qué te pasa a ti? chequeé su celular doctora mira mira esto un mensaje de un número que no es mío es mío es usted bien dice aquí que no está de acuerdo con la decisión del caso y usted me envió esto por mensaje de texto y así usted marca las letritas le envié otro con la contestación ¿sí? no he dicho gato encerrado gato encerrado gato encerrado gato encerrado